Solo mírame, dime que es mentira que tú no te vas Que mañana conmigo vas a despertar, que se te pasará el enojo que te quedarás Dime ma, que está pasando entre tú y yo, me siento solo hasta cuando tú estás Se está acabando nuestra relación por la discusión Dime ma, que está pasando entre tú y yo, me siento solo hasta cuando tú estás Se está acabando nuestra relación por la discusión Dime ma, de todos los recuerdos que vivimos, después de todas las cosas que hicimos Éramos fuego y ahora somos fríos, hoy te miro y no me miras de frente Será que tú me notas diferente, que ya no importa que diga la gente Si te quieres ir, solo te quiero pedir Que si te vas nena, por mí no habrá problema Pero dime quién te hará el amor bajo la luna llena Sé que el deseo a ti te ganará y que solita tú me llamarás Dime ma, que si te vas nena, por mí no habrá problema Pero dime quién te hará el amor bajo la luna llena Sé que el deseo a ti te ganará y que solita tú me llamarás Dime ma, que está pasando entre tú y yo, me siento solo hasta cuando tú estás Se está acabando nuestra relación por la discusión Dime ma, que está pasando entre tú y yo, me siento solo hasta cuando tú estás Se está acabando nuestra relación por la discusión Dime ma Mi sonrisa desvanece, no saben qué decir en mis labios Desde que no te tengo a mi lado, mis sentidos inanimados En un vacío me siento alojado, mejor me callo y me siento en silencio Tu fraganza me trae tantos recuerdos, que hasta una vida por tú y yo me sentencio Dime ma, que está pasando entre tú y yo, me siento solo hasta cuando tú estás Se está acabando nuestra relación por la discusión Dime ma, que está pasando entre tú y yo, me siento solo hasta cuando tú estás Se está acabando nuestra relación por la discusión Solo mírame, dime que es mentira, que tú no te vas Solo mírame, dime que es mentira, que tú no te vas Que mañana conmigo vas a despertar, que se te pasará el enojo, que te quedarás Dime ma, que está pasando entre tú y yo, me siento solo hasta cuando tú estás Se está acabando nuestra relación por la discusión Dime ma Estoy en bloque Chama la gente De bloque Chama, 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 chama Gracias.